78 desempleados de autoridad portuaria decidieron entrinqueararse hoy en la sede local de la Secretaría de Trabajo, esperando el pago de sus prestaciones. Aseguran que no abandonan el recinto hasta que sus reclamos sean escuchados. Es reclamo de que el gobierno central, en este caso autoridad portuaria dominicana, pague las prestaciones a 109 ex trabajadores que fuimos desahuciados a raíz del año 2004. Tenemos seis años luchando ya con sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, es decir, que ya no tenemos más instancia donde recurrir legalmente, sino solamente que se dé cumplimiento a la sentencia que ordena el pago de nuestras prestaciones laborales. Porque son seis años ya que llevamos nosotros pidiéndole autoridad portuaria a la gobernadora, al gobierno, en sus diferentes estamentos del Estado, que se nos haga efectivo el pago. Lo despedido de autoridad portuaria, hemos emprendido esta lucha sin hora, sin receso y sin miedo. Nosotros aquí hay cristianos, aquí hay hombres cristianos, hay mujeres cristianas, pero también hay hombres que sabemos lo que nos corresponde. Mientras que dirigentes sindicales lamentan que el gobierno incumpla la ley, violando los derechos de los trabajadores. Parece ser que en este país hay un festival de violación a las leyes, o que este gobierno se caracteriza o se contenta con perjudicar grandemente a los sectores trabajadores. Desde un lado el viceministro de Trabajo, Eladio Martínez, informó que esa dependencia nada puede hacer para resolver este problema, ya que este caso está en tribunales. Tienen exactamente una sentencia de la cosa irrevocablemente juzgada, y que ellos, como todos lo saben, todos los juristas, una vez que usted tiene esa sentencia, y que le hace oposición, en este caso a la autoridad portuaria, no a la Secretaría de Estado de Trabajo, no al Ministerio de Trabajo. Por tanto, es ilegal e improcedente la ocupación de la Secretaría de Trabajo. Los ex trabajadores amenazan con antrincherarse en otros lugares públicos, tales como la Catedral de la Ciudad, si el gobierno cumple con sus demandas. Desde Puerto Plata y para TN, Luis Trinidad.